La semana 6 está aquí y oh por dios quien ya hizo todos los retos y ya hizo todos los contrarreloj o todas las pruebas de cronómetro verá que ya tiene todos los retos completados una vez que tenemos todos los desafíos de la semana 6 nos vamos aquí a la taquilla y vemos que tenemos la pantalla de carga de la semana 6 tendremos que encontrar la pista y ahí es donde estará la estrella secreta para los que no saben esta estrella nos da un nivel completo del pase de batalla veamos la imagen es esta y podemos ver que aquí arriba de la camioneta roja se encuentra la estrella difuminada del pase de batalla aquí lo podemos ver entonces vamos a ello dónde está esa camioneta roja dónde está esa este cine de coches este autocine está aquí en carretes comprometidos hasta 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 arriba la esquina de la derecha lo podemos encontrar así que ya saben vamos a echarnos una carrera por ella y la vamos a encontrar no es algo del otro mundo nada más que tienes que tener el pase de batalla y haber terminado todos los desafíos de esta semana como requisito para que esta estrella te salga entonces miren llegamos a esta parte donde está la camioneta roja y encima está la estrella del pase de batalla muy sencillo nada más llegamos y la tomamos y pum un nivel completo del pase de batalla amigos les pienso dejar el vídeo por acá espero les haya gustado ya saben que le pueden dar su increíble like decirle a sus amigos que también se suscriban y yo los amo mucho ya saben contenido fortnite fresquecito el mero día aquí en este canal los amo mucho y yo los hasta la próxima chao bye chau 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 chau